¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y en este vídeo solo quiero decir una cosita y es que ya han salido los ganadores del sorteo del Scyzor de sexta generación que anuncié la semana pasada por Twitter y que duraría una semana. Pues bien, aparte de deciros que ya han salido los ganadores, que por cierto están en el Twitter, están los ocho ganadores, que al final han sido ocho ganadores, ha tenido muchísimo apoyo este sorteo la verdad, con lo cual voy a hacer más, por lo tanto os recomiendo seguirme en Twitter mañana, pasado, dentro de tres días, no sé, pero voy a hacer otro sorteo bastante interesante, así que os recomiendo seguirme por Twitter. Pues bien, estos ganadores han sido Erickamo56, PaletalM, NioElAventurero, FranAlfaro, Hugo, CarlosMeng945, SaideSanchez y MigueGordo107. Vale, estos son los ocho ganadores del sorteo, pero ha habido dos más que no han contado, porque cuando voy a revisar resulta que no me estaban siguiendo en Twitter. Evidentemente, las reglas son clarísimas, tenéis que seguirme en Twitter. Y lo que más me ha llamado la atención, evidentemente no voy a decir los nombres de esas personas, pero lo que más me ha llamado la atención es que una de esas personas es un seguidor, seguidora brutal del canal. O sea, no entiendo cómo no me seguía en Twitter y esto no es como YouTube, que YouTube sí que desuscribe a la gente, pero Twitter no, Twitter no desuscribe a nadie. Pero bueno, eso es lo que os digo, esos son los ganadores. Por favor, contactadme por los medios que podáis, contactadme por aquí si lo veis, contactadme por Twitter si lo veis, para que os lo pueda pasar cuanto antes. Ya sabéis, podéis escoger si lo queréis Shiny o si lo queréis no Shiny. Van con movimientos de sexta generación, con desarme, con fuerza bruta y con picadura, que se lo he añadido al final, lleva la picadura y luego ya vosotros lo preparáis como más os convenga. Sin más, os mando un saludo y un abrazo fuertísimo a todos vosotros, chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!